Trayendo el mensaje del gobernador de la provincia, el doctor Eduardo Fellner, ya que en esta Argentina federal, la capital de la República de la Nación, y el acompañamiento de todos los gobernadores, los actos del 9 de julio se realizan en la provincia de Tucumán, acompañando a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Este pueblo con historia, que entregó la vida, dio sus batallas, y consolidó esta patria independiente. En este pueblo, que en aquella época tenía dificultades económicas, estaba definiendo su sistema político, le pusieron actitudes personales y consolidaron lo que tenemos hoy, que es nuestra patria.